Si quieren batalla, ya ya ya, tengo la metalla, ya ya ya, no me dan la talla, ya ya ya, es pura pantalla, ya ya ya. Si quieren batalla, ya ya ya, tengo la metalla, ya ya ya, no me dan la talla, ya ya ya, es pura pantalla, ya ya ya. No, no, no me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica y metralla, calla, calla, no me falla, falla. Si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica y metralla, calla, calla, calla. Ando con mi ganga fumando la ganga, soy el que nos tunde, Babilonia manda, llega el callejero con la clica malandra, dos profesionales pa' prender la banda. Ando con mi flota, con la nueve y un churro de mota, ablas a la espalda porque de frente te chompas, yo si soy de calle, gachupín, moda en foca, no sirve de nada que tú abras la boca. Conmigo te la pelas y te pasas de mamo, una huevo camarada, pura rima de millón, si quieres nos calamos, nos damos un topetón, a ver en la calle quién es más cabrón. Tú quieres rabia, yo tengo rabia, la gente lo sabía que tú tiras pura labia, tú quieres rabia, yo tengo rabia, la gente lo sabía que tú tiras pura labia, labia. No me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica y me tralla, 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 tralla. No me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica y me tralla, 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 tralla. Estoy reconocido y tengo la fama de prendido, si me cagas el palo no lo olvido, toda la banda sabe que yo me porto chido, se guacha lo que digo, baboso malparido. Róbate mi tema, yo me robo tu carro, te vuelo la tantema, te quebro como un cigarro, róbate mi tema, yo me robo tu casa, dentro maricón no es advertencia, es amenaza que te pasa. No me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica y me tralla, 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 tralla. No me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica y me tralla, 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 tralla. No me falla, falla, tralla, 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 ¡Suscríbete!